Que todas las luces del Teatro Municipal de Río Gallegos se pongan al rojo vivo porque lleva un torbellino de colores que no hay en el mundo flor que el viento mueva mejor de lo que se mueve las flores que el viento mueva mejor Si yo soy la l有一 me de la luna de la rama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!